Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión voy a recordar X-Men vs Street Fighter, un juego de peleas que lanzó Capcom para recreativas en 1996 y su versión casera para el Saturn apareció en 1997 como exclusiva para el mercado japonés. Este juego marca la tercera colaboración en juegos de peleas entre Capcom y Marvel, es precedido por X- Children of the Atom y por Marvel Super Heroes. En X-Men vs Street Fighter para cambiar la dinámica, juntan a los X-Men con el elenco de Street Fighter y agregan relevos durante las peleas, puedes formar tu equipo con los dos personajes que desees. A diferencia de juegos como King of Fighters, donde tenían que vencer a tu personaje para que entrara un relevo, en X-Men vs Street Fighter tu compañero puede entrar en cualquier momento. Se mantienen los personajes enormes de los juegos anteriores y el juego aéreo, así que puedes ejecutar combos haciendo malabares con tus enemigos. Además de los relevos, puedes llenar una barra de poder para hacer movimientos especiales con un personaje o hacer movimientos especiales con tus dos personajes al mismo tiempo. Esto da como resultado poderes que llenan la pantalla y que son muy vistosos. Puedo decir con toda confianza que este es un juego rápido, y Capcom dejó fuera cualquier aspecto que pudiese ser considerado como sutil. Si haces un poder, este se ve justo así, poderoso. Si brincas casi puedes volar, flotas un buen rato en el aire. Si te enfrentas a un personaje como Juggernaut, da la sensación de que es una pelea de superhéroes. Es un juego frenético con excelentes animaciones. Los modelos de los personajes de Street Fighter que aparecen en este juego son los de la serie Alpha, y para variar, Akuma es un personaje secreto. Para encontrarlo en la versión de Saturn, solo te vas hasta arriba en la pantalla de selección de personaje y aparece. Como los poderes especiales de los X-Men son muy atascados, Capcom trató de emparejar esta situación dándoles movimientos más poderosos a sus personajes. Por ejemplo, el Hadouken especial de Ryu llena casi toda la pantalla. Hay algunos escenarios que tienen diferentes niveles, como el de la calle. Ahí puedes romper el suelo y continuar la pelea en las coladeras. Muchos escenarios son comunes de caricaturas noventeras como estudios de televisión, callejones, etc. El escenario del centro comercial me recordó un episodio de la caricatura de los X-Men, cuando Jubilo es perseguida por unos sentinelas. Me parecieron interesantes las parejas que formó Capcom para este juego. Cuando escoges a tus personajes puedes formar las parejas que quieras para competir, pero cuando peleas contra la computadora siempre hay parejas ya establecidas. Ryu y Cyclops, Bison y Magneto, Juggernaut y Zangief, siento que trataron de juntar a los equivalentes de cada serie. Y esto, curiosamente, da como resultado equipos bastante congruentes. A diferencia de otros juegos de Street Fighter o de Marvel, aquí el jefe final no es Bison ni Magneto, es Apocalypse. Cuando vas a enfrentarlo pasa de tener un tamaño normal a ocupar casi toda la pantalla con su cabeza y sus brazos. Esta variante hace que la pelea contra él se sienta épica. Una vez que acabas con Apocalypse, no termina el juego, debes vencer a tu compañero, así que la pelea final se vuelve un poco más personal por así decirlo. Es una situación parecida a la de juegos como Double Dragon donde al final tienes que pelear contra tu amigo. La versión para el Saturn de Sega es la mejor para consolas caseras. La de Playstation salió después y dejó mucho que desear porque la consola no cuenta con la memoria RAM suficiente para hacerle justicia. Esto significa que no puedes hacer relevos a media pelea, quitándole al juego su característica más importante. La única manera en que puedes cambiar de personaje durante la pelea en la versión de Playstation es utilizando un truco con la limitante de que los equipos tienen que ser iguales. Si eliges a Ryu y Ken, tus rivales obligatoriamente tienen que ser Ken y Ryu. Regresando a la versión de Saturn, esta solo fue lanzada en Japón e incluía un cartucho de 4 MB para que la consola tuviera la memoria RAM suficiente para correrlo. Capcom no quiso sacar esta versión de Saturn para el mercado norteamericano ya que la consola no tuvo mucho éxito y era un riesgo sacar un juego que además lo tenías que vender con un cartucho extra incrementando su costo. Después de X-Men vs Street Fighter, la serie versus de Capcom continuó con Marvel vs Street Fighter y después se transformó en Marvel vs Capcom. Este último sí tuvo una buena versión casera que llegó al continente americano como título de lanzamiento para el Dreamcast. En lo personal, me parece como una oportunidad desperdiciada el hecho de que nunca ha salido una versión casera decente de X-Men vs Street Fighter para el mercado americano, sobre todo si tenemos en cuenta que los juegos de Marvel vs Capcom han tenido diferentes lanzamientos físicos y digitales. Básicamente puedo decir que X-Men vs Street Fighter es la razón principal por la que años después conseguí un Saturn, ya que se había convertido en una especie de objeto del deseo para mí, por lo mismo que comentaba de que no ha tenido otros lanzamientos. Volviéndolo a jugar recientemente e invirtiéndole todo el tiempo que quise, puedo decir que es un título que ha envejecido muy bien. El sistema de combate es sólido, las animaciones son muy llamativas. Vaya, si hacemos a un lado el factor nostalgia, sigue siendo un juegazo. Es tan disfrutable ahora como lo fue hace más de 20 años. ¿Ustedes llegaron a jugarlo? ¿Cuál es tu favorito de los crossovers que ha hecho Capcom con Marvel? Comenten y recuerden este juego con nosotros. Si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es de gran ayuda para continuar con este esfuerzo. Ahí tenemos muchos clásicos que hemos recordado con el paso del tiempo. De antemano gracias y hasta la próxima. Punto con Marvel Gracias.